... ... a la copa de la copa vacía un poquito hacia aquí por favor al guapo le sale mal la nariz a este lado ahora se la pago ahora para hacer ahora para hacer eso que es ¿de la tele de acá o? si, si, lo vamos a hacer ahora cuando termine tu compañero doctor nosotros ahora lo hacemos para este lado por favor bueno, muy buenas tardes nosotras somos las reinas del marabú recién llegadas de Buenos Aires Argentina del Teatro Maipo y queremos invitar a todos a festejar estas fiestas con nosotras vamos a estar acá el 25 a la noche el 31 para despedir la noche vieja y recibir el 2014 comiendo las 12 uvas con las campanadas los esperamos a todos en el teatro del canal Sala Verde bueno, los esperamos muchas gracias felicidades ¡Feliz año nuevo!